Hola, hola, es Play Game y vamos a entrar en la versión que ya teníamos, la partida que ya teníamos antes. ¡Suscríbete al canal! No sé si se guardará la partida que hice ayer, no sé, ah bueno, sí se guardó, con este salto, con este corro, mundo 2, sí se guardó. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo solo estaba controlado Listo esta moneda Eh para perder te digo Gané 32 monedas Ah el nivel de agua Ah tan mal este nivel Es dificil Vamos a intentar pasarlo Si no lo vamos a grabar Música 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 ¡Suscríbete! 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 Me está estudiando 204 segundos para.... me dio una parte de agua o sea, agua y tierra me he pegado o ayer que no se si en el video esta parte es difícil esta parte es muy fésil y la X y la Z es para saltar ¡Ay ay ay ay! hum ay ya me morí morrá mi pinito hay mucha menos chuch ¡Suscríbete! Ruf. Ruf. Toma. Tampoco. Ruf. 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 Ay, nariz. Se se preguntan cómo va a programar, gravo a este momento, no es que dura que... no es que dura que... no es que... grabar que me la pintamos no es que... fantasia... pero yo lo tengo alguien me lo paso no se lo hago ah... ay no 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 eso todo ¡Suscríbete! 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 Me salvé porque era grande. ¡Ay, carajo! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué fue? Un split round pero rarísimo. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Coat! Coat! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto llevamos de gameplay? Media hora. Bueno, o sea, vamos a intentar hacer otra media horita y ya. Gracias. No sé si eso es válido, pero bueno. No sé si eso es válido, pero no sé si eso es válido, pero no sé si eso es válido. No sé si eso es válido, pero no sé si eso es válido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdió otra vía ¡Qué rabia! ¡Digero! ¡Déjame en camino enriquecer! ¿Cuántos llamamos de gameplay? 32 minutos Bueno, está bien de tiempo Si quisiera lo termino aquí Vamos a bajar Todo esto ya lo vimos en el video anterior Quiero mostrarles algo en el video Así que no me lo he hecho Es... Quiero... Por lo menos avanzar un poco Por lo menos Este video Este video Y para que nos quise ¡Suscríbete! 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 ¡Salté muy antes! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, aquí vamos bien. ¡Tarán los puntos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, pues! ¡Se requiere que sea un piso, un piso, un piso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Pero mi guía no está agarrada con sus colitas de allá abajo y y hay hasta un río sus pescados ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ah! ¡No, ya! ¡Sí, no es muy bueno! ¡Ay, perdí la vida! ¡Ay, ay! Yo tengo que confiar a los receptores ¡Ah! Sí, pero sí Acaba de esconderse y ya está como la jupa otra vez ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! no sé cómo hice eso la verdad pero ahora solo tengo que entender y 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 para hacer un video donde pierda tanto no es muy chido la verdad y 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